Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Gatito y espero que estén pasando un lindo día y hoy vamos a hacer escuadras random aquí con Bastián y aquí con Benja que es heroico Hola Igual le vamos a entrar a la primera partida a ver cuál gente ¿Pone emparejamiento? O sea, sí, sí, ya está todo ¿Eh? Sí, ya está, posta, posta, mira Bueno y vamos a hacer un corte y vamos a entrar a la partida Bueno gente, aquí estamos cayendo en la partidita Bueno gente, aquí estamos cayendo en la partidita Y bueno, vamos a ir a ese punto rojo que me parece que está molando Pero primero vamos a hablar con nuestro compañero No, de puto ojo Hola Soy yo, Nemi, de puto ojo Hola No estamos hablando de este punto Estamos hablando de ese punto azul Dije, no rojo Bueno, vamos a caer por aquí Primero vamos a agarrar este bombito Están disparando aquí Yo dije, hostia nomás Están disparando aquí Sí, es Sandy, pero no hay Saji Saji, 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 Walshi, Walshi, Walshi Ay Ayuwoki Cállate Un poco Yo nomás tengo que hablar Y claro Yo tengo un rifle Yo tengo una fama Yo le digo rifle Un car 98k Un car 98k Un car 98k Si No No me están disparando Es que no me entraba Al inventario porque saqué para ver su nombre Y la chabona Estaba cerca a mi Y si me quería robar Posta Están disparando acá A mi que pedo Yo voy Vale Vamos a hacer un corte Y vamos a volver a la otra partida Bueno ya me arrepentí Entonces vamos a volver a la partida Vamos a ver como ellos juegan Yo sí o sí tenía que morir para visionar sus partidas Viste Posta Aquí Allá Aquí ¿Quieres que hagamos un torneo de... Quieres que hagamos un torneo de... Abajo ¿Quieres que hagamos un torneo entre suscriptores? Dale O sea... O sea... Plantena SUV Hostia ¿Qué dices? Vamos Aquí hay que hacer un torneo de... Venga Venga a matar a alguien Aquí hay que bastien... Ya están... ¿Vale que ganen la partida por mí? Obvio ¿Se te hizo en uno? Ahí está Bastian, está peleando, bolo de locura, matalo, posta, que mierda, Saji, si, así es algo, buena, Saji, Saji, dale, cura, quédate, no te quedes ahí parada, no te quedes ahí parada, no te quedes ahí parada, no va, si, claro, yo tengo más bocadilla, no, ahí va, cura, cura, quédate, yo sé feliz, Toma tu micrófono Toma tu micrófono Estoy adicto, tengo que recetar bien Incentiva el micrófono Vamos a instalar Vámonos también, activa tu micrófono Vámonos 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 No 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 Bosta! Allí esta arriba Pátenlo Mátenlo, mátenlo, mátenlo Tengo que hacer algo Voy a ir aquí No, no, no No, no, no Las cuadras se pueden acabar, ¿eh? Hueco ¡Qué bueno! Las cuadras se acabó ¡No! ¡Qué nivel topecaja! Bueno, gente Este es el fin del video Venja, saluda Saluda Saludo Dale, di adiós Adiós ¿Dónde siguen a este retrasado la corriente? Y bueno, los vemos en el siguiente video Adiós Espero que este paso en el video, digo Díganme si quieren un saludo